Campeona, ¿podemos? Sí. Hola. Sí. Sí. Perdón. No, hombre. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre completo? Gabriela Sánchez Saavedra. Gabriela, gracias por tu tiempo. Permíteme preguntarte, ¿qué portas en el pecho? ¿Qué significa esto para ti? ¿A qué te dedicas? ¿De qué se trata? Pues soy boxeadora profesional. Soy la primer campeona mundial plata en Puebla del CMB, del Consejo Mundial de Boxeo. Es mi cinturón que logramos ganar el pasado 2 de junio del 2023 y que este sábado pasado también defendimos. Fue la primer defensa de mi cinturón. Logramos salir con la mano en alto, refrendar nuestro cinturón y demostrar quién es la campeona. Entonces, pues lo cargo con mucho orgullo, con mucho sentimiento y lo valoro y lo quiero y lo cuido muchísimo. Y esta es una de las máximas preseas en la categoría, ¿correcto? Así es, es la máxima. La máxima. Sí. Ahora sí que lo mejor del mundo, ¿no? Sí, la campeona del mundo. Muchos quieren llegar, pocos boxeadores lo logramos porque muchos de ellos no se esfuerzan al máximo y pues es el ejemplo de resiliencia y de trabajo para lograr lo que uno quiere. ¿Cómo te interesaste en la actividad pugilística, en la de boxeo? Entré porque sufrí bullying y acoso en la secundaria. Unas vecinas, unas compañeras me golpearon en bachiller igual. No congeniábamos con unas compañeritas de salón y ellas fueron a desquitarse, a golpearme al salón. Entraron los niños también a meterse en esa pelea. Cuando traté de defenderme, pues un hombre, un niño de uno de ellos, se metió y me comenzó a pegar, me rompió el uniforme. Y pasando esta cuestión, pues mi papá encendió sus alertas rojas. Dijo, ¿cómo es que en una escuela está pasando esta situación? Más que nada que un hombre se atreva a ponerte la mano encima. Y 20 días después pasó otra situación en la que de camino a la escuela, al bachiller, una persona, como era muy temprano y todavía no había tanta luz, pasé por una calle muy oscura. Y una persona se me acercó, me empezó a jalonear, me aventó a la pared y me empezó a manosear. Y esta persona, pues después, siguió su camino en dirección a mi casa y pues yo tuve miedo de ir detrás de él. Entonces, prefiero irme a la escuela y ya en la tarde comentárselo a mis papás. Y en ese momento mi papá dijo, no, en definitiva yo te voy a meter a que sepas practicar un deporte donde puedas, pues recuperar la confianza y también saber cómo reaccionar ante una situación así. Y me llevó a conocer el boxeo. ¿Y esto sucede a qué edad más o menos? ¿Qué edad tenías? Tenía 15 años cuando pasó eso y mi papá en ese momento me llevó a conocer el boxeo. ¿Y actualmente cuántos años llevas ya en esta actividad? Ya llevo 14 años boxeando. La verdad es que ha sido casi media vida entrenando boxeo. Es ya un estilo de vida que obviamente disfruto mucho, que me apasiona demasiado y que obviamente, pues quiero demostrarle a muchos niños que todos los sueños son posibles. Que obviamente, pues no por pasar una situación de vulnerabilidad, nos tenemos que quedar con eso. Que podemos ser resilientes y salir adelante, obviamente, pues comentándolo y no quedarnos callados ante una situación así y luchar por nuestros sueños porque todo es posible. Esta es una bonita historia en general, pero creo que tiene un fondo muy especial, sobre todo para las niñas de México, Gabriela. Porque muchas niñas han sufrido lo mismo que tú o lo están sufriendo en este momento y que ahora estés en estas condiciones es un mensaje súper poderoso. Sí, claro. Es algo que a mí me gusta muchísimo comentarlo a todas las niñas, a todos los jóvenes que nos ven, que siempre he ido a dar pláticas. Es que primero que nada no nos tenemos que quedar callados ante una situación de bullying en la escuela o de acoso. Que siempre tenemos que contarlo a alguien, que tengamos confianza y que eso no nos cierre las puertas a ninguna cosa que queramos hacer. Que no debemos también permitir que nadie nos diga qué hacer o dónde estar, que nosotros somos dueños de nuestros sueños, de nuestras metas y que debemos de luchar por ellos. Ahora, no solo eres una luchadora en el ring, sino también una luchadora social. Ahora tienes una nueva faceta en la vida pública aquí en el estado de Puebla, ¿no? Así es, pues como deportista mi compromiso es fomentar el deporte, que se haga más difusión a los deportistas. Porque hay muchísimo talento aquí en Puebla, lo único que falta es más difusión, más apoyo. Porque como deportista sé muchas veces lo que nos cuesta llegar a nuestras competencias. Muchas veces por ser mujer no nos ven competentes, no nos dan el apoyo. Y pues estamos demostrando que lo somos, que somos valientes, que a pesar de ser mamás, de ser estudiantes, de ser deportistas, podemos cumplir nuestros sueños, que todo es posible. Y que la gente vea que yo hace 14 años no tenía ni idea de qué iba a hacer en el boxeo, ni sabía que iba a estar aquí, pero todo con mucho esfuerzo, con mucha disciplina se puede lograr. Y hoy en día pues soy la campeona del mundo y la verdad es que es un orgullo representar a Puebla y estar participando activamente con nuestros candidatos para demostrar que en Puebla hay talento y que debemos de fomentar el deporte en nuestros niños y jóvenes. Muchas gracias, te agradezco mucho por tu tiempo. ¿Puedo ver que ahí viene el candidato? A ver, ¿cómo le va candidato? No hombre, muy bien, feliz porque la campeona Gaby, la bonita Sánchez, acaba de defender su título y ganó tremendamente. En una pelea de 10 rounds no le aguantó 5, la verdad, la competencia de Toluca no le ganó. Ya me puso el ejemplo porque así le vamos a hacer nosotros. Sí, vamos a darle el knockout a la corrupción. El knockout a la corrupción. Sí, sí, un gancho al hígado, a la corrupción, al abuso del poder. ¿Al prián? Al prián, en la lona lo vamos a dejar, ¿verdad? Sí, sí. Ya Gaby nos puso el ejemplo. Porque aparte, el año pasado ganamos el 2 de junio y esta vez va a ser igual, vamos a ganar. ¿Le gusta a usted rodearse de talentos como el de Gabriela? Sí, Gaby es un ejemplo. Es una mujer que se ha superado, que enfrentó bullying, enfrentó acoso y se ha superado. Tiene más de 10 años, más de una década preparándose. Es un orgullo poblano para nosotros porque lograr tener el título mundial de boxeo, del Consejo Mundial de Boxeo, es la primer poblana. Es el mismo nivel del que pudiéramos hablar del Canelo o de Julio César Chávez en su momento, solo que en mujer. Entonces, ella está abriendo brecha para muchas mujeres que hacen deporte. Con perfiles en su equipo, como el de Gabriela, ¿cuál sería el mensaje para las juventudes poblanas que nos están viendo en este momento por parte del candidato a gobernador? Bueno, pues que Gaby me representa en la parte deportiva, en la coordinación de campaña, pero además es parte de la planilla de Pepe Chedraui a la presidencia municipal. Es decir, es una mujer talentosa, es una mujer ejemplo, es una mujer con la que queremos decirle a los jóvenes que vamos con los jóvenes, vamos con las mujeres. Es tiempo de las mujeres y el mejor ejemplo de una mujer que sale adelante, que se esfuerza, es Gaby Labonita Sánchez, campeona mundial de boxeo. Candidato, Gabriela, muchas gracias por su tiempo. Ahí está. Para Reporteros MX, Manuel Pedrero. ¿Qué tal, amigas y amigos de Reporteros MX? Los Reporteros MX en Puebla. Los invitamos a que vengan acá a Puebla, a que sigan la campaña 6 de 6 a favor de la doctora Claudia Schembach. Nuestros candidatos al Senado de la República, nuestros candidatos a diputados federales, diputados locales, nuestro candidato a la presidencia municipal, Pepe Chedraui. Y tu amigo Alejandro Armenta, para lograr que la continuación, para lograr que la Cuarta Transformación continúe en Puebla.